En principio, el Banco del Chaco actualmente cuenta con dos plataformas paralelas de home banking. Su home banking tradicional, que es de Redlink, y el home banking propio, que es online banking, que es la aplicación NBCH24. El home banking tradicional de Redlink, el día 14 de abril, o sea, el día 15 de abril, ya va a estar inhabilitado, ya no va a estar disponible. Es decir, el banco está tratando de comunicar a todos los usuarios que tomen las precauciones del caso, que puedan descargar la nueva aplicación, que puedan transaccionar, que prueben su funcionamiento, y por ahí en algunas funcionalidades que resguarden algunos tipos de comprobantes, como ser pagos de servicios y demás, porque a partir del 15 de abril ya no van a tener esta posibilidad de hacerlo. ¿Y esta nueva aplicación, que sí va a estar disponible, tiene los mismos, digamos, funciona de la misma manera que la anterior? Exactamente. Si bien en algunas vistas de la aplicación puede ser diferente, contiene todas las mismas funcionalidades que el usuario accede en su home banking tradicional actual, además de que también cuenta con dos versiones. Es decir, tienen la aplicación NBCH24, que la pueden descargar desde cualquier store, o también tienen la posibilidad de ingresar a la web, donde tienen una versión ampliada del home banking, o sea, pueden acceder a distintas funcionalidades y pueden acceder desde una PC, desde la comodidad de su hogar. ¿Por qué se dan estos cambios? Se dan estos cambios porque el banco viene desarrollando esta plataforma, es un desarrollo propio del banco, haciendo por ahí lugar a los requerimientos del cliente, en donde nos piden nuevas funcionalidades, donde también hay que adecuarse a las necesidades del mercado, a que las preferencias de los consumidores van cambiando. Entonces el banco incorpora en esta nueva plataforma todos esos pedidos que hacen los clientes, además de fortalecerla también con mayor seguridad. Es decir, esta plataforma funciona con biometría. El cliente para hacerse el alta tiene que sacarse una foto selfie, hacer también una captura de la foto de su DNI. Y todas estas pantallas son consultadas a una base de RENAPER, donde otorga la seguridad y la garantía de que el cliente está validada su identidad y que el cliente es el titular de las cuentas. A partir de ahí, el cliente puede comenzar a operar en las plataformas y digamos que también en ese sentido el cliente tiene la posibilidad de hacer un trámite que no es presencial, donde hoy también la tendencia es que el cliente disminuya los trámites presenciales en sucursales. Daniela, entonces, para entender, ¿tienen tiempo todavía con la aplicación tradicional? ¿Pueden seguir trabajando, pero ya es aconsejable que se vayan cambiando? Exactamente. Está disponible hasta el día 14 de abril. También por ahí pueden visualizar las funcionalidades que nosotros destacamos, que es la generación de préstamos inmediatos, donde en pocos minutos puede tener acreditado el monto sin hacer ningún trámite adicional, solamente con la validación de biometría facial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.